No, ¿tú crees que yo no lo sé? Pues sí, pero mira cómo te pones. ¡Uy! Pero a ver, dime por qué, entonces dime qué es lo que pasa. ¿Por qué? Pues lo que pasa, dime qué pasa ahora. ¿Está enojado, Santi? Pues digo ahora, siempre pasa. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Siempre? Siempre, siempre pasa algo. ¡Uy! ¡Uy, no! Esa es toda tu... No, 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 no.